Seguimos metiendo en la actualidad, en este caso, que tiene que ver con la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con un distrito costero, por un caso de desvío de recursos, desvío de fondos, vamos a hablar con el Diputado Nacional Rodolfo Tailade, con quien estamos en comunicación. Diputado, buen día. Fernanda Navamuel lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias, por favor. No, por favor, gracias a usted por estar en contacto y por querer comunicar esta cuestión, que yo creo que está bueno que se conozca, tiene que ver con un desvío de dinero por parte de la Intendencia que está a cargo de Martín Yesa, ¿verdad?, en el distrito de Pinamar. Gracias. El lunes, hubo una denuncia junto con el concejal de Pinamar, Gregorio Estanga, el concejal de Nuestra Fuerza, que fue, junto él y junto con el bloque de concejales de Universidad de Ana, fue los que hicieron la investigación, un trabajo formidable, ducioso, detallista, en donde se establecieron los hechos que denunciamos. Concretamente, presentamos en Comodero Pi la denuncia contra el Intendente Municipal de Pinamar, Martín Yesa, por el desvío de más de 12 millones de pesos. Concretamente, la Municipalidad de Pinamar celebró un convenio con el Ministerio del Interior, de Frigerio, el año pasado, por el cual le iba a financiar el Ministerio algunas obras públicas dentro del Plan Nacional de Renovación Urbana, que lo han denominado así desde el Ministerio, y desde ese programa, al mes de diciembre del año pasado, habían sido girados al municipio más de 25 millones de pesos. A ese momento, significaba casi el 80% del total del presupuesto, la obra estaba presupuestada en 33 millones. Sin embargo, a seis meses de esos pagos, que redondeaban el 80%, todavía la obra está sin finalizarse. De todos modos, lo importante de esto es que, le decía que a diciembre del 2017, el Estado Nacional le había girado al municipio de Pinamar para esta obra 25 millones de pesos. Los concejales establecieron que en la obra no hay más de 12 millones, es decir, no hay luminarias, no hay postes, no hay cementos, no hay césped, no hay ninguno de los rubros que fue presupuestado en su momento, que justificó una licitación de 33 millones de pesos, hoy está, se ve reflejado en la obra. Es decir, acá hay un faltante de más de 12 millones de pesos, que es el objetivo de la investigación que impulsamos, establecer esos 12 millones de pesos fueron destinados por el municipio con otra finalidad, porque no les alcanzaba para pagar sueldos, o por lo que fuera, lo cual es un delito, se llama malversación de caudales públicos, o bien, si lo quedó alguien, digamos, lo quedó el intendente de los cuestionarios, pero en cualquiera de los casos hay malversación. Ese es concretamente el delito que se ha podido hacer. Bien, ¿cómo sigue entonces? Ahora está en el juzgado, en lo criminal y correccional, Federal Nº 1, ¿verdad? Claro, es el jugado de la doctora Serena, el lunes, el lunes tenemos una audiencia ante la jueza, tanto Gregorio Estanga como nosotros, como los delinciantes, donde vamos a ratificar la denuncia, vamos a aportar toda la información que tenemos, y fundamentalmente el informe técnico, la evaluación técnica que se hizo, con su rigor y profesionalismo, donde de alguna manera demostramos que el fraude al Estado Nacional, es decir, le hicieron pagar 25 millones de pesos hasta donde sabemos, ¿no? Porque todavía se sigue haciendo la obra y se siguen recibiendo algunos pagos, pero digamos, la evaluación es hasta diciembre de 2017, todo el pedido de hasta ahora lo estamos analizando. Vamos a aportar esa evaluación técnica que es la que demuestra el faltante de más de la mitad de la plata que giró la Nación. Muchísimo. Y el hecho de que efectivamente sean fondos nacionales, es lo que justifica la intervención de la Justicia Federal, desde mi punto de vista. Claro, del Ministerio de Frigerio. Exactamente. Y supongo también, para cerrar un poco este tema, que esta investigación minuciosa que usted dice que es muy buena por parte de los concejales de allá, seguramente que al encontrar esto, no sé cómo vendrán trabajando, pero hace presuponer que habría que ver también otras obras y cómo va siendo la gestión este intendente, ¿no? Porque si sucede esto, que es un montón de plata con esta obra, ¿por qué no podría pasar con otras? A eso voy. Exactamente. Exactamente. Es así. A ver, en primer lugar, el presidente Yesa es un presidente joven, con una apuesta política muy fuerte, el PRO, por varias razones. Es el presidente de la juventud del PRO a nivel nacional. Y su juventud, digamos, al tratarse de una nueva cara de la política, fue presentado, digamos, como el futuro. En Pinamar, pero también como parte de este futuro, de la nueva política que plantea el presidente Macri y su equipo. Y en realidad, lo que estamos viendo es que son igual de corruptos que los que ellos atacaban o los que cuando denunciaban al resto. Fue exactamente igual, y le diría que son peores. Pero efectivamente, lo que voy a decir es así. Ya tenemos alguna punta, por ejemplo, hay una plaza en Ostende, que costó alrededor de 15 millones de pesos y donde no hay absolutamente ni por asomo esa cifra, invertida en la obra. El Polideportivo Municipal de Pinamar también ha sufrido, digamos, ha sido objeto de esta práctica. Han levantado dos veces el piso. En definitiva, justifican gastos que no tienen absolutamente ninguna relación con la realidad. Así que vamos a profundizar. Y no solamente en Pinamar, digamos. Lo más interesante de esto es lo siguiente. Hemos detectado que el PRO se financia, o mejor dicho, los dirigentes del PRO en Pinamar se financiaron, yo no sé si la campaña electoral se financiaron sus propios porcinsos con este tipo de obras. Y a mí me parece que esto, no solo en Pinamar, sino que en distintas ciudades de la provincia debe ser una práctica habitual, recurrente. Con lo cual, en Pinamar particularmente el Ministerio del Interior le ha girado casi mil millones de pesos en estos tres años, el año pasado. A GESA había que ganar la elección. Entonces, esas supuestas obras para las cuales se destinaron mil millones de pesos desde el Ministerio del Interior y bueno, no están en la realidad, no están en la ciudad. Evidentemente fue para financiar otro tipo de cosas. Con lo cual, lo que planteo es que no solamente Pinamar tiene que ser la ciudad donde ocurren estas cosas. Yo estoy seguro que la mayoría de los pueblos de la provincia de Buenos Aires perna el PRO con este tipo de dirigentes. Seguro que hay una relación promiscua con el Ministerio del Interior. Hay un financiamiento muy notorio, digamos, de su gestión y seguramente el año pasado de la campaña. Y no tengo ninguna duda que hay más casos de esto. Entonces, el desafío es que cada uno de los consejos deliberantes, las fuerzas políticas de oposición a este gobierno, no solamente la nube, sino todas, estén atentos, intenten investigar las obras públicas que hay en cada ciudad, porque nos vamos a encontrar con esto. Así que, no es un placer a ese desafío. ¿Por qué estos concejales de Pinamar, digamos, están en contacto por el tema de compartir espacio político? Digamos, ¿por qué esta causa está usted? Lo está acompañando. Claro, lo está acompañando. Mira, sí, por supuesto. Primero porque Gregorio y el resto de los concejales que trabajaron esto son de mi fuerza política, de la ciudadana, de la historia, como quieran llamarlo. Sí. Pero además, Gregorio lo que hizo fue contactarse conmigo, venir a verme a Buenos Aires, me trajo la carpeta con el informe técnico del que recién te hablaba, y charlamos y me pidió una suerte de asesoramiento, de opinión personal sobre lo que arrojaba ese informe. Con lo cual, mi devolución fue, acá hay un delito más grande que una casa, que tiene que hacer la denuncia, y le pedí, la verdad que le pedí que me dejara acompañarlo, porque no solo soy diputado por la provincia de Buenos Aires, sino porque, nada, me ocupa de algún de estos temas, él va a estar más tranquilo, con un respaldo, digamos, mío, y en particular, también, él vive en Pinamar, no sé la causa si va a terminar, si va a seguir acá en Comodoro Pi, yo estoy cerca, pero básicamente fue una decisión, le pedí que me permitiera acompañarlo, porque, la verdad que el trabajo que hicieron era excepcional, me pareció que lo mínimo que tenía que hacer era eso, y además, para mostrar mi respaldo, sin ningún condicionamiento a su trabajo, y a este intento de demostrar que realmente esta gente vino, no vino a cambiar nada, digamos, se vino a llevar los recursos públicos, de la misma manera que ellos cuestionaban, nos cuestionaban a nosotros, del peronismo en general. Por último, diputado, ya que estamos, y se lo adelantaba, por ahí lo charlábamos antes de comenzar la entrevista, preguntarle por esta situación, esta semana especial para el Congreso, cómo lo vivió, qué reflexionarse, de lo que dejó esta sesión en Senadores, y, bueno, donde se habla, ayer, por lo menos, prácticamente todo el día, el tema también fue el veto, ¿no? El veto presidencial. Sí, sí, sí. No, yo lo que veo es una... Miro el presente con una profunda tristeza, con una profunda preocupación. Tenemos un gobierno que está absolutamente desorientado, está perdido. Yo creo que estamos entrando en zona peligrosa, no tienen idea de lo que hay que hacer. Lo que pasa es que muchos dicen que tienen claro y vinieron, sí, vinieron acá a garantizar la rentabilidad de los sectores concentrados en la economía. Perfecto. Ese es el plan inicial que tienen y entiendo que desde esa perspectiva lo tienen claro, pero a la gestión, gobernar es otra cosa, más allá de que claramente ellos han elegido sus prioridades. Pero, digamos, la situación económica y social de nuestro país, la tremenda crisis que están sufriendo las familias a raíz de el desempleo, la inflación y el tarifazo. La verdad que es... Me parece que no... No, no hay posibilidades de que el gobierno pueda revertirlo. Yo no veo absolutamente ninguna posibilidad de que el gobierno modifique esto. Y la verdad que lo que se pasó en el Congreso, la sanción de la gana es que estaba a llevar un paliativo a la sociedad argentina. Es tratada como el producto de una banda de irresponsables y la verdad es confirmar que el gobierno es un... es un... es un... digamos, un gobierno ciego, sordo y mudo a las necesidades populares que no va a cambiar y que esto va a ser cada vez peor a lo que se suma el ingreso del Fondo Monetario Internacional a la gestión, al programa de gobierno, con lo cual nada bueno puede pararse para la sociedad. Ahora... Sí, sí, no, no, continúe, perdón. No, no, también está bien, está bien, ya está. No, le quería preguntar si considera que un cambio de gabinete drástico, no un solo... por ahí una sola persona, si podría llegar a modificar esta falta de orientación y que podría llegar a revertir alguna situación de esta que usted dice, bueno, no hay mucha idea de qué se quiere hacer, digamos, ¿un cambio de gabinete podría ser la solución? No, 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 para nada. A ver, si vos me decís, para darte una hipótesis que claramente no se va a verificar, pero que estuvo dando vueltas en algún momento en el imaginario de la gente, vos me decís caballo, lo traen a caballo para que ordene las cosas. Bueno, por supuesto, claramente caballo al lado de estos es un tipo que tiene, digamos, que sabe hacer las cosas. Entonces, caballo en el gabinete lo que te puede es ordenar, digamos, el funcionamiento del gobierno. Ahora, lo que no tiene, lo que no hay posibilidad de que caballo revierta esto, caballo significa la profundización de la miseria, o sea, que cambien y que se ordenen mejor y que trabajen más coordinadamente, que no salga un pavote a decir una cosa y a las dos horas salga otro a decir otra cosa. Todo eso, en definitiva, es importante si vos tenés un plan de gobierno que sea, que esté dirigido a mejorar la calidad de vida de la mayoría. Ahora, si vos tenés un plan que es de miseria planificada y pongas, ponés al mejor en eso, y bueno, va a seguir siendo de miseria planificada por más que funcione adecuadamente los resortes con los cuales se despliega ese plan. Entonces, la verdad que un cambio de gabinete no tiene absolutamente ninguna posibilidad de modificar nada. El presidente es el que está convencido según él de este rumbo. Yo no creo que esté convencido de este rumbo, yo creo que no tiene absolutamente idea de cómo se maneja un país. Él pensó que era otra cosa, que era Boca, que era la ciudad de Buenos Aires, que con Clarín le alcanzaba. Bueno, todas esas cosas que evidentemente se explotaron, digamos. Se dio cuenta que la realidad es otra, que acá hay que trabajar, que acá la sociedad argentina es una sociedad que tiene conciencia política, conciencia social, más allá de que haya ganado la elección y demás. La sociedad argentina sabe de estas cosas. ¿Qué tiene que ver con la militancia? Está el presidente que tenemos, o sea, que usted dice, bueno, no es Boca, tiene que ver con qué condimento que falta esencialmente, con la falta de militancia. y en Boca, con el saco a Boca porque es un grupo de la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más importante del país. Y la verdad que el conflicto podía tener, dale, que el conflicto podía tener Macri con un presupuesto de 100.000 millones de pesos que usaba, que los usaba para arreglar como se llama, veredas, para, fíjense que en la ciudad de Buenos Aires no hubo creación de trabajo, no hubo creación de nuevas industrias, no hubo desarrollo, no hubo crecimiento con un presupuesto diría de Bélgica. Ellos usaron ese presupuesto para la cofetología, para la gigana de Barrio Norte, digamos, para todos esos sectores que son incondicionales de esta dirigencia. Entonces, sin grandes y el resto de la plata lo usaban para arreglar, digamos, para tener contenidos por ahí a sectores que podían ser, que podían generar conflictividad como los gremios. Además, en Buenos Aires el sindicato que agrupa a los trabajadores del gobierno de la ciudad es uno solo, con lo cual tenía, de alguna manera, todo un nivel de conflictividad muy reducido, sin grandes líos y con un presupuesto absolutamente demencial en términos de cantidad y demás. Entonces, con ese panorama, claro, estaba cómodo, se hacía al vivo, tenía aspiraciones presidenciales. Ahora, cuando agarra la nación, ahí no tiene la vacatada como la tenía en la ciudad. Acá van todos los factores de poder en plena disputa. La calle, los movimientos sociales, los sindicatos, la oposición, los gobernadores y fundamentalmente del plan nacional del gobierno depende la calidad de la gente. Cuando la gente se está pasando de hambre, no hay medios de comunicación, no hay mundial, no hay redes de pedofilia, no hay presos políticos que puedan cubrir eso, que puedan tapar eso. Por lo tanto, hoy queda en evidencia que estamos frente a un perfecto inútil, más allá de que es un perverso el presidente de la nación, de que es un tipo que no tiene absolutamente un gramo de sensibilidad, es un rencoroso, hoy estamos viendo además que no sabe qué hacer con el país, que no sabe qué hacer con la gestión, tuvo que pedirle al Fondo Monetario Internacional un plan de gobierno que probablemente él más o menos lo tenía tenía claro alguna de esas cosas, pero no se animaba a hacerla. Entonces, en la nación se encontró con que la realidad es absolutamente distinta de la ciudad y del club de la ciudad. Rodolfo, bueno, diputado, le agradecemos y bueno, gracias por el tiempo. De nada, Fernando, cuando quieras me llamás de vuelta, no hay problema. Muchísimas gracias, y buen fin de semana. Igualmente, beso grande. Gracias. Ahí estamos, estábamos hablando con el diputado nacional Rodolfo Taylade.